Yo me desempeño en esta empresa como responsable de proyectos, en los cuales tengo a cargo campos de arándanos orgánicos y plantas de empaque. También muy feliz de poder tener la posibilidad de manejar este cultivo de arándanos, un cultivo que es tan apasionante y nos tiene todo el tiempo motivados, preocupados, y sobre todo llegar a los mercados con calidad de fruta. Este tema tan puntual que exigen los mercados actuales, así que estamos en esta tarea. Los invito a consumir arándanos, fruta maravillosa, y les mando un saludo. Un fuerte abrazo a toda la familia Ordezú.